A esta hora la policía cree que el responsable es el terreno lodoso, que haya sido un factor clave para que un hombre resbalara y disparara mortalmente por accidente en contra de sí mismo. Y esto fue ayer en la mañana cuando salía a tirar basura. El hombre de 58 años aún no ha sido identificado por el médico forense. Se sabe que el incidente ocurrió a las 6 de la mañana en la cuadra 12400 de Starcrest Drive, muy cerca de Johnsburg. Y según el reporte policíaco, el hombre se disparó en el pecho cuando iba caminando por la zona del pastizal rumbo al contenedor de basura. Si usted tiene armas, tenga en mente que las descargas involuntarias más comunes ocurren cuando el arma de fuego recibe un golpe o se mueve el seguro. Para evitar estos accidentes, los expertos aconsejan que manipule la pistola siempre como si estuviera cargada. Nunca apunte el arma hacia una persona y mientras no la utilice, pues mantenga el arma descargada. Nunca debe poner el dedo sobre el gatillo.